En redes sociales, los rumores sobre la supuesta enemistad entre Shakira y Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, resurgieron después de la fiesta de despedida del jugador argentino. Y es que ni Shakira ni Gerard Piqué habrían asistido a la fiesta pese a que los futbolistas se conocen desde hace más de 20 años. Esto además de deberse a la separación de Shakira y Gerard, se debería a que Antonella nunca quiso la amistad de Shakira, por lo cual desde un principio la cantante no habría sido invitada. Antonella Rocuzzo, de 34 años de edad, es la esposa del seis veces ganador de Balón de Oro, Lionel Messi. De acuerdo con Gol, Antonella y Lionel Messi crecieron juntos en Argentina y oficializaron su relación en 2009. Sin embargo, se cree que comenzaron a salir años antes. Y es que Antonella es prima de Lucas Scaglia, uno de los amigos de la infancia del astro argentino a quien éste visitaba con frecuencia para verla. De acuerdo con algunos medios de comunicación, la enemistad entre Antonella y Shakira existió desde el inicio de la relación de la cantante con el futbolista. Y es que antes de que Gerard y Shakira comenzaran a salir, el futbolista salía con Nuria Tomás, amiga de Antonella. Esta relación entre Gerard Piqué y la modelo y actriz de televisión española habría terminado durante el 2010 debido a la presencia de Shakira. Cabe recordar que Shakira y el jugador se conocieron mientras grababan el video de Waka Waka, canción oficial del Mundial de Fútbol 2010 llevado a cabo en Sudáfrica. ¡Suscríbete al canal!